¡Venga, Jordi! ¡Venga, chicos! Porque ellos tendrán que ganar, ya ganarán, los de azul y amarillo, ese no era el mío. ¿Qué pequeño es el balón? Pequeñito el balón. ¡Venga, Dereck! ¡Este es tuyo, Dereck! ¡Este es tuyo, Dereck! ¡Venga, Dereck! ¡Venga, Dereck! ¿Es otro hoy? ¡Venga, Dereck! Yo es que no vine el primer día. ¡Venga! ¡Venga, Dereck! ¡Cuidado, Dereck! El goceus, cambio, que no lo que es. ¡Cártelo, que no lo que es! ¡Ahora, ¡sací! ¡Cima, sí! ¡Cima! ¡Cártelo, espere, direct! ¡Direct! 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 ¡Maldimundo! Esto no se pone escala. ¡Cártelo, más un poco! ¡Direct! ¡Direct! ¡Venga Jordi! ¡Fuego! 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 ¡Anda! ¡Antima, antima! ¡Buena! ¡Buena, Carimba! ¡No! ¡Mal, mal, mal! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mal, mal! ¡Mal! ¡Mal! ¡Muy bien! ¡No! ¡Nos vamos al negro y al rojo! ¡Vamos! ¡Ya hacen bien! ¡Ya hacen bien! eso es muy bien muy mal tú de cuál vas del Diego o del otro yo voy del otro porque como siempre pierde el Diego pero así muchos ganan pues vete a otra familia pues entonces mire mire a la que gana porque usted pierde bueno pero hoy van a ganar entonces buscame otra nieta porque si me cambio de familia también que tenga uno que jugar fútbol también en otro lado no sé porque a ver que me dice familia a Liñaki me buscaré de familia ya está ya ¿Has mirelao? ¿No? ¿Veo que ahora te estás comiendo eso? ¿Y qué? ¡Aquíbalo! ¡Aquíbalo! ¿Y un helado casco? ¡Aquíbalo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jordi! ¡A la bande, Jordi! ¡A la bande! ¡Mirale, eres! ¡Buena, buena, buena! ¡Esa es la, Jordi! Este nene ya jugaba con el Diego cuando jugaba. Jugaba bastante bien. El rubriete, ¿no? El del pelo largo. ¡Ah, el del largo! No, este no sé quién es. Y el otro es un rival y este también. El que detrás ha dicho... ¡Derek, a la banda! ¡Ey! Ese, el rubri, se llama Derek. ¡Mmm! ¡Dale, pase! ¡Ya! ¡Tima, tima, tima! ¡Uy! ¡Vamos tú, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Vamos, señor! ¡Muy bien! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡El otro, será! ¿El qué? ¿El Diego? ¡Sí! Es el gérmen, cerrado. Siguiente. Más chiquitito. ¡Abre, abre, abre! ¡Elencio! ¡Aquí tú! ¡Vamos, Tere! ¡La llave! ¡Suta también! ¡Encima! ¡Ahí se Ullo! ¡Y deote! ¡Gorgi vas tú, Sergio! ¡Gorgi vas tú! ¡Gorgi vas tú! ¡Termi! ¡Vamos Tere! ¡Vamos, Tere! ¡Vamos, Tere! ¡Vamos! ¡Tres a 12! ¡Tres a 12! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Sol! ¡Sol! Toma, dos. Eh, si marcas van a hacer eso. ¿Ah, sí? Esto ya no pudieron hacer. Eso es lo que hacemos con el Diego de Ojo. Y por enseñar a los tropas para que... Ah, vale. Para que sea del equipo. Sí. Aperto un golpe. Un golpe. Un golpe. ¡Vamos, chico! 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 Esta plaza estará animada ahora. Estará contenta la plaza. ¿Qué? Hay gente, hay niños. ¿A dónde? Dirán, me hicieron para jugar y no viene nadie. No, no siempre hay gente Venga Jordi Los tríos del barrio vienen a jugar Siempre ves algún equipillo jugando Sí, claro Ya, claro Es que ya con el calor acalcitada No, no siempre hay gente ¿Están ahí esos penos dentro del lado? ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Bala! ¡Bala! ¡Capa! 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 ¡Vuelta! ¡Rápido! 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 ¡Ven! ¡Dentro! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cabri! ¡Ven detrás! ¡Gordi! ¡Kabri! ¡Llega Puebla! ¡Ven suyendo! ¡Ven suyendo! ¡Rápido! Venga... ...vamos y así... ...de cara, de cara, de cara... Diego, García... ¡Sigan bien, adelante! ¡Sigue, siguen bien! ¡Síguelo, siguenlo! ¡Darren adelante! ¡Darren adelante! ¡Llevar, gala! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Sigue, sigue, sigue. Para, para, y acérdate, ¿eh? Sí. Como te... Dios. Venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. Yo no conozco a nadie. ¿Lo ves, mamá? Ahí está el Diego y aquí está el Diego. ¿Me dan iguales? Es una copia. ¡Venga, marcha, marcha! ¡Venga, va, va! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Venga, ahí! ¡El portero! ¿Has visto? ¡Qué celebración, oye! ¡La celebración más larga! ¡Venga, venga, encima, 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 encima! ¡Eso es! Yo creo que las haces ya. ¡Vale, vale, está bien! ¡Venga, cómo las haces! ¡No me muevas! ¡Venga, cómo las haces! ¡Venga, Diego! ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Otra vez por el medio! ¡Y así! ¿Qué pasa ya? ¡Ya viste el drag! ¡Venga, venga, a ver! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, Marta. Mira, el Diego no se va a hacer que yo venga la prenda. ¿Alguien va a hacer que yo venga la prenda? Sí, a mí. Mételo ahí. ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí, ahora! ¡Venga! ¡Venga, you're here! ¡Bien! 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 ¡Va, recupera, recupera! ¡Está muy bien! ¡Bien! ¡Igual que el gol! ¡Bien! ¡Pero segundo paro! ¡Vamos, rapid! ¡A ver... sigue! ¡Hugo! ¡Sigue! ¡Earfecho! Claro que sí, gol. ¡¡Bien!" ¡Bien! ¡Bien! ¡Por letras! ¡Tibas! ¡Si! ¿ mee te darás? ¡Y entonces tuya,子 intervals! ¿Qué salió en el vídeo? Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Vale. Mira, graba a los chicos que han marcado ahora un gol. Un gol, ¿eh? Vale, pero quita el dedo. Vale, ahora lo quita. ¿Cómo estás? Harta. Pues ahora ya, de aquí hasta Navidad. Venga. Vale, está bien, está bien. Haz de llevar entonces a las dos. Venga, hombre, Diego. Venga, hombre, Diego. Vas a estar 2-0, ¿no? 2-0. 2-0. A ver, vas a ver. ¿Tú también miras a la cámara? Mira, cómo está grabando el señor. ¡Digo! 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 ¡Digo ¡Qué mal, el portero ha salido de la portería! ¡Está en el campo! ¡Está en el campo! ¡Hola, mundo! ¡Bien! ¡Tocamos casi! ¡Corre, corre! ¡Otra vez! Estoy saliendo mucho en el pique, ¿no? Pero no se te ve. Solo se ve una mancha que pasa. ¿Y si hago así? Ya te he visto. ¿Qué es lo que había? ¿Aún le hacienda escala? ¿Qué es lo que había? Sí, el otro día vi los de Alforja también. Yo le he visto. ¡Muévete! 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 ¡Marta! 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 ¡Diego, un saludo! El otro, Diego, saludo. El otro está esperando a celebrar y el quiero más corto. El otro está esperando ya para... Nada, bajate de ahí. Estaba celebrando con los que hay dentro. Creo que es que es bueno. ¡Ey! 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 ¡No! ¡Jordi vine a buscar, arriba a buscar! ¡Jordi, juega, juega! ¡Jordi vine a buscar! ¡Ja,-Please! ¡Jordi! ¡Jordi, sube, sube! ¡Ja, sube, sube! Marta, Marta. ¡No hagas polvo! Marta, ¿te molestas? 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 ¡Qué malo eres! No te se puede marchar, no te se puede marchar por fuerza, ¡ay! Bien, bien, bien. ¡Bajamos, macho! ¡Quieto, quieto! ¡Chapa, adiós! ¿Qué pasa aquí ya los dos? ¿Para qué es mío? ¡Cuerpo! ¡Ya ven, Luis! ¡Ya ven! ¡Vamos, rusa! ¡Aquí va! ¡Vamos, rusa! ¡Vamos, rusa! ¡Vamos, rusa! ¡Vamos, rusa! ¡Vamos, rusa! ¡Vamos, rusa! Eso es... ¡Cartí, de Barro-Bé! ¡No puede faltar por Dievus! ¡Dobla, doble, Nacho! ¡Buena! ¡Alnicho! ¡Cornes, la teva bandas! ¡Cavidas de Tata Carla! ¡Cruxa, onda! ¡Venga, fén un seu lloc! ¡Cambia! 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 ¡Vamos con la falsa! ¡Cambia! ¡Uy, espérame! No, no, tranquila, no pasa, pasa. ¡Cambia! 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 ¡Anazai con fuerza allí! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Va, arriba, arriba, arriba! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! 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 ¡Vete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 pero es imposible no ser todo lo que está en este mundo es ser no es tan importante porque cualquier cosa que tiene el universo es lo importante es que te des cuenta que estás presente cuando te das cuenta que estás presente el ser está completo pero no es imposible nada, yo era autista y hablo con la gente del mundo así que no es imposible le mando un saludo grande a las hermanas del Chisudaca mi nombre convencional es Facundo Cabral pero uno es lo que sueña yo sueño tantas cosas que tendríamos infinito y y y y y y Gracias.